Ya lo quité Eh, no, no, súbelo, güey, súbelo Ya lo quité, men Ah, pinche retijo Este Samuel me dice ¿Cuál? Sube tus derrotas también, men Ah, es lo que... Pero no siempre van a ser derrotas, si no ¿A poco ves que, Lolito Siempre sube derrotas, o O, yo que sé, youtubers Suben puras derrotas, no, men Que se vea, güey Pero ya ha subido Bastantes de Fortnite Pues la sube porque quiere Ahí está, pues Él no quiere subir esta No, pues ahí no me entiendes O sea, de Fortnite es diferente, de Fortnite Somos 100, güey, aquí Somos 4 nomás ¿Otra? Arra Arra, pero deja acomodo mis armas Ahora sí, men Arra, ahora Yo y Ricky contra Arra, yo y Brandon Yo y Ricky contra Sí, ajá Va Eh, a ver cómo les va Arra Ven, ¿cómo le quito? No, men, no, no, no No, men, no No, normal Normal, men Normal, men Ya la siguiente Ya la siguiente Alex, ¿cuál es la bomba? No, ya Ya, hice 4 Ya Ya, ya Ya, ya Normal ahorita, Brandon No me mató así de nada, güey Tengo más que la táctica Más que la táctica Ve dónde pone ese pato del enemigo Brandon Mira, te digo lo que tenía Tenía Sexto sentido Muerte silenciosa Y sangre fría Tengo las tres Y aparte otras tres más A la verdad Es cabrón Güey, soy el único que tiene pasión Activa Ay, tu poder no manches A mí no me molesta siempre ese poder Cuando juego online No sé quién es quién Está bien fácil distinguir, güey No me escogió el cuchillo Que sea Mejor no digo Porque van a saber, güey A ver, mutealos Y me dices a mí No, güey Tú vas a ver, tú, güey Men, arriba Se ve el puto nombre Pero te confundes, güey No me matas a mí Acá hice, perro A cuál nos vamos ahí, Alex y yo Este, ya está en el equipo, güey En C Fue lo bueno que nos sufren En el equipo rápido Empezamos bien Y sí No manches Samuel, te pasaste No, ¿por qué no le mato de una? Porque es una verga, güey ¿Por dónde? Eh, Alex, man No te sabías, güey No Me di cuenta tarde, men Venganza Y acaba uno de tus circosis apenas, men No manches, Alex No manches, Alex Lo veo No, bitch Siente ese, perro Lo siento No, ¿dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De atrás, güey De atrás, güey De atrás ¿Cuál es la muerte? No, estaba a un lado suyo Sí, sí, pero No, güey De mí estabas detrás, güey No, te moviste, men Te moviste, pero estaba a un lado del camión Ah, ¿dónde me murió? Si te muriste, desduda, es una muy pobre No, güey ¡Eres! ¿Neta? ¿Neta estaba escondido? No, bueno, yo apenas estaba saliendo Ok, se las paso Muerto, muerto ¡Tres! ¡No, Alex! No ¿Se los jodió a los dos? Sí, bueno, es que descompeto a Alex Está poderoso ah no 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 chora ue 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 no ricky y que es lo que reiki tenga que yo no es guapo, es alto, es bronceado osea no, las peres los peres wey lo veo no, ahora si Alex, ya saque ya me hiciste eso no, osea ese perro ahora si Alex ahora si no, que mierda jajajajaja no 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 jajajajaja maldito no 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 wait yo no 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 charlix hay y 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